Gustavo Petro es el peor presidente que ha tenido Colombia y está haciendo todo el esfuerzo por ser el campeón. En el marco de la entrevista que concedió a Viking Semana, el ex senador Jorge Enrique Robledo aseguró que el presidente Gustavo Petro apunta a ser campeón como el peor presidente de la historia. Esto que está pasando en Colombia no tiene antecedentes y ha sido un país de los pésimos presidentes. A estos niveles no haya llegado nadie, acentuó. Cuando se le preguntó si Petro era el peor presidente de Colombia, Robledo señaló, por lo menos en estos aspectos sí. Ya tocaría entrar a mirar por qué este es el país de los malos presidentes. Uno de mis orgullos es poder decir que nadie que haya ganado la presidencia ha ganado con mi voto. Es decir, nunca me he tenido que arrepentir. Podemos poner una balanza uno por uno y Petro está haciendo todo el esfuerzo por ser el campeón. Vamos a ver, dijo. Y es que la percepción de los colombianos sobre el presidente Gustavo Petro pasa por tiempos críticos. Así lo confirma el opinómetro de la Texco para la W Radio. La medición presenta una desaprobación histórica para el primer mandatario de los colombianos. Apenas el 26% aprueba su gestión, mientras el 66% lo rechaza. La Texco también muestra cómo cambia esa opinión de los colombianos, dependiendo de las regiones del país. En Bogotá la desaprobación es del 68%, en la región Caribe del 55%, en la región central del 68%, en la región oriental del 75% y en la región pacífica el 52%.